El subcomisario bonaerense Irineo Leal, uno de los tres policías acusados de ser partícipes necesarios del atentado a la AMIA, apeló a la prisión preventiva que le dictó el juez Juan José Galeano por considerar que no hay pruebas que lo vinculen al ataque terrorista. Todos los integrantes de la policía bonaerense que tengan algo que ver con la investigación que realiza el juez de la AMIA serán puestos a disposición del doctor Galeano. Por eso, queremos y estamos muy necesitados de que esta investigación se profundice y se termine. Por su parte, tres personas fueron detenidas en una ciudad catamarqueña en relación al atentado a la AMIA en un procedimiento llevado a cabo por la justicia local a raíz de un pedido del juez federal Juan José Galeano. Hay un desarmadero, yo creo, en la cual uno de los detenidos es propietario de ese desarmadero, donde se ubicaron varios coches. ¿No sería parte de una organización a nivel nacional en este tema? En principio sí, en principio no está confirmado, faltan hacer algunas averiguaciones, seguir mayor la investigación, pero se conformaría una banda nacional, digamos en el ámbito nacional, que estaría ligado con el asumente de la AMIA. Gracias. 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 Gracias.